¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El profesor técnico mencionaba justamente en la previa del compromiso que no solamente se había trabajado en la parte deportiva sino en la parte mental. ¿Qué les decía durante la semana antes de venir a esta cancha? No, el profesor nos decía siempre que teníamos que venir muy concentrados los 90 minutos, que si por ahí no nos iban a salir los goles igual estuviéramos muy concentrados. que sí. Y todo, y el profe trabajó muy bien la gente en la parte psicológica y hoy vinimos y se notó en el campo lo que él trabajó en nosotros. Bueno, Marcos, mándale un saludo a toda la gente de la Copa Ecuador y por supuesto a la que los está observando también por el Canal del Fútbol en este partido. Un saludo a toda la gente de la Copa Ecuador y a todos los que hacen el Canal del Fútbol. Felicitaciones. Ya, gracias. Bueno, la figura del compromiso es Marco Valencia. ¡Gracias!